Comprale, J, yo te lo compro, son 600 varos. 200. 600 pesitos. Ahí está, 600 varos. De hecho, Rafa y yo han matado dos voces. Y yo creo que esos voces... O sea, somos expertos en juegos difíciles. Pero sí nos llevaron como 10 intentos. ¿10 intentos en un boss? Sí. No, todo esto es difícil. Seguro usaron... Usaron... Este... Axe. Comandos, puros comandos. ¿Eh? No, es que está difícil, pero tiene que estar difícil. ¿También te acuerdas del último boss de Ravnet? También nos costó trabajo. ¿El niño? ¿Te acuerdas a un niño que estaba soñando? ¿También como 8 veces, no? 5 veces, no sé cuánto veces. Tú pendejo que te metías al pinche... Te mandaba a otra dimensión a la verga. ¿Y no viste que daba ya hita? Oye, a poco. Oye, a poco. Ya lo tengo abierto. ¿Mucho? Un poquito. ¿El aniseto? Estoy crazy. Invítalo, ahí está. Y click, se mete. De todo ya. Ahorita vengo. Ok. 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 Continúo, grabando. Ok. 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 Gracias. Gracias. ¿Hay una ventaja? O sea, un decir, traigo a reabastecer, ¿no? Hay una ventaja que rellena más rápido eso. No, yo he empezado en lo mismo, pero no. Creo que sí estaba antes. ¿No es la de a punto? No, me digan los números de los pequeños, porque no sé, pero... Bueno, es una llavecita, una llave de mecánico. Creo que sí era esa, una llave de mecánico. Ahora dice, reduce el tiempo de carga de las mejoras de campo. Pero yo pienso que era... ¿Ves que hay este, como, The Silence en multiplayer? Ajá, sí, sí, sí. Ah, ¿qué es eso? Porque creo que dice que no tiene efecto en Warzone, ¿de la ley? No, abajo dice, el modo especialista no tiene efecto en Warzone. No, no, pero, a ver, ¿cuál era? La primera de la ventaja 3. Oh, sí. No, eso no es. A ver, sí, sí. No, a ver, sí. 40%. No, a ver, güey. Yo se lo puse para... Déjate el platico, ¿qué pasó ayer aquí, güey, en mi casa, güey? ¿Ayer, güey, en la mañana? Bueno, eran como las 11 de la mañana. ¿Papía? ¿Papía? Sí, 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 sí. ¿Has de cuenta que iban a llevar a mi abuelita al médico, no? Tenía cita, güey. Y luego mi mamá salió a la tienda, no sé qué. El chiste que regresó, ¿no? Y yo estaba arriba de la casa. Y nomás escuché que dice que una vecina en la tienda le dijo que andaban unos güeyes en carro. Asaltando. Y que andaban también a pie, güey. Esos mismos. Y así era, güey. Y ya... No, pues ya estaba platicando. Y luego como a los tres minutos, no, pues ya vámonos. Nos subimos a la camioneta, güey. Que subió mi papá, mi abuelita, mi hermana y yo. Porque me iban a llevar de paso a mí al local. A ver. ¿Me quedan las dos? Ajá. Y ya se cuenta que para salir de aquí de mi casa, pues es un caminito, güey. Como es privada, o sea, tienes que salir de reversa, así, un camino con jardín y... Y íbamos así, y que de repente se acerca un don hacia el... A la ventanilla donde va manejando el papá, güey. Y le dice, ayúdanos, ayúdanos, sale la policía. Nos tienen amarrados ahí. Oye, a mi vecina, güey. O sea, mi mamá estaba platicando que hayan unos culeros ahí y estaban en la casa de al lado, güey. Ya tienen... amarraron a la vecina, güey. Y luego se cuenta que... Pues mi papá le iba dando de reversa. Y en eso salen los tres culeros de la casa, güey. Así caminando bien tranca hacia la pinche camineta. Y mi papá ya se parla y le dijo, no, no, no me sale. Le dio así bien quedito y iban saliendo, güey. Y ya. Dale, 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 pali, no sé qué, güey. Nosotros nos fuimos a la verga, güey. Toma la próxima cuando salgas de la casa y están ahí a la verga. Están atropellados ahí, ¿verdad? No, o sea, se nos... se dejaron venir así a la camioneta, güey. Pero caminando así... No, mi papá ya sigue, pues no mames, dale. Pero ve, güey, o sea, lo que voy, güey. Mi mamá platicándonos, güey, y a los tres minutos... Porque me estaban diciendo, no, papá, que se pongan abusados cuando lleguen a la casa, ¿no? Entonces nos voy a ir robando, güey. Nada más ni a los tres minutos ya estaban al otro lado. No, mames, pero había dicho... ¡Súbase, muchachos! Que sacamos de botín. Para el próximo. No, dice mamá, güey. Como le hablamos de mamá, que no saliera porque iba a salir a regar las cosas. Ay, dile que no salga a la pinche casa porque ahí está afuera. Dice mamá que se escuchaba un balazo. Tengo línea dura. ¿Cuánto nada más diferencia? No, está... Tengo línea dura. No dijo el disco que veinte armas y... No, pero es que ya ibas, ya ibas, ya estábamos afuera de la casa, güey. ¿Qué tiene? Pues regresa a seis horas. No, mames, no puedo regresar porque ellos venían por el caminito, güey. ¿Puéllalo? No, traían arma masculera, no mames. Sí, güey. Esa es lo que voy. ¿Qué? ¿Una R15? No, traían pistolas, güey. No, pero si hubiera estado en mi casa, la verga sí les había tirado a los culos. Y no para que corrieran. Güey, has puesto a Warzone, güey, en los altavoces. Pásame la escopeta, pásame la escopeta. ¡Todo uno, ya mató uno! ¡Mátalos, güey! ¡Mátalos, güey! ¡Mátalos, güey! Fíjate que... O sea, yo sí les tiraría a dar, güey. Pues sí, se dan... Pero el pedo... Sí, güey, pero el pedo aquí en México, güey, es un pedote, güey, porque... Ahí estoy esperando. Ya mira. Me van a meter al bote, güey. Esos culos van a salir. ¡Viene para acá arriba, viene para acá arriba! ¡Mátalo, no, no, no! ¡Mátalo, no, no! ¡Mátalo, no, no! Ahí estoy. ¿Dónde? Ahí, ahí. Ya está pasando, papi, ya. ¡Allá va, allá va, allá va! ¿Dónde va? ¡Allá va, allá va, delante! ¡Allá va, allá va, allá va! A ver, que estoy bien ciego, güey. A ver. Va por tal lado, tío, güey. ¡Allá te subieron! Está un tiro. Aquí hay dos equipos, güey. Es el mismo equipo, porque no se lo andó. Aquí, aquí. Llegó uno aquí arriba. ¡Ay, Dios! Son dos equipos. ¡Mis de parque, tío! Sí. Cayó alguien, cayó. Ah, sí, cayó uno ahí, cayó uno ahí. Aquí en azul. ¿Y abajo con ustedes? ¿Y abajo con ustedes? Cargo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Fuera, claro o no, verdad? No. Voy por él. ¿Está hasta arriba o...? Sí, cayó hasta arriba. ¿Están cayendo? ¿Están cayó? ¿Están cayó? ¿Son tres? ¿Estás solo en el insolote? ¿Estás arriba, Alec? Sí, está en el... En el... Aventí un humo yo, eh. ¡Uy, qué peligroso eres! Lo voy a traer humo como en el doble. ¡Ay, no mames! Me cayó enfrente. ¡Ah! ¿Qué era tú, güey? ¡Uff! Me salió del... ¡Ahí viene ahí, P! ¡Ahí viene ahí, P! ¡Ahí viene ahí, P! ¡Ahí viene ahí, P! ¡Está peleando, Yes! ¡Está peleando, Yes! ¡Está peleando, Yes! Quiero ir a la distra. ¡Sniper, sniper, sniper! ¡Oh, my God! ¡Sí, más! ¡Sí, más! ¿Por aquí se veía uno, papi? ¡Ahí! Es que me vio ese reto. ¡Por ahí! ¡Fuera ahí! ¡Oh, es que aquí cayó su caja! ¡Ahí viene ahí, P! ¡Ya vente a la granada, eh! ¡Oh, qué peligrosos! ¿Revivieron allá? ¡Oh, aquí están ahora! Ok, ok. ¡Qué maldado! ¡Qué macho! No Parece que hay un sniper en la torre ¿En cuál torre? En la misma torre que estoy Voy a marcarlo ¿En esta? Ya no están Ya están Tengo linea No, traigo linea dura Voy a aportar el acusado aquí cerca Ese güey viene volando No, se van a meter el acusado Ya me voy a morir No, ¿dónde? ¿Quién le disparas? Ah, un hueco que cayó conmigo Globo, globo Aquí tengo dos, para agarrar dos de la mano No hay hueco que cayó No hay hueco que cayó No hay hueco que cayó Están hasta arriba No hay hueco que cayó No hay hueco que cayó En la casa de aquí al lado ¿Están hasta arriba? Siento ese juego Sí 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 Qué raro Esos juegos Sí 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 ¡Vamos! 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 ¿Quieren pushar arriba? ¿O quieren pushar abajo? Arriba, no, después no van arriba ¡Vamos! Dejame ir a la dernière En automópolis ¡YYYYんな! ¡ Ethereum! ¡Eres, Ethereum! ¡Eres, Ethereum품! ¡Eres, Ethereum! ¡Y片os! Faignos ¿Quién está arriba? 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 Acá, a verga, traigo la azúcar ¿Puedes hacer azúcar? Acá abajo hay muchos, vamos, vamos ¿De dónde hay muchos? Wey, ¿no dijeron que iba a picarle a ese arriba, hijo de la verga? Pero acá hay muchos, ¿sí? Me dejaste listo Oh, WTF Aquí hay dos equipos ¿Y qué caen ahí? Ay, güey, tenía cuatro equipos ahí Es un bolito, ¿no? Habla español Yo, ¿no? Acá hay un equipo completo No Oh Sí Oh ¿Tenías ovarios? Tenías ovarios ¿Alguien entró? ¿Alguien entró? Está arriba Ya viene pushando ¿Dónde? Está arriba Está arriba Está arriba Está arriba Está ahí arriba o no? ¿Un medio subió hasta arriba ¿Un medio subió hasta arriba? Yo estoy, yo estoy hasta arriba ¿Ya se metieron dos? ¿Serio? ¿Qué sí? ¿Qué sí? Hay uno hasta arriba, hay uno abajo Yo estoy hasta arriba Ya lo vi ¿Estás subiendo las escaleras, no, Alex? Yo estoy arriba, yo estoy hasta arriba Conmigo Vamos, morado ¡Eso morado! ¡Eso! Lo dejé muy bien ¡Ahí está! ¡Me está! ¡Me está! ¡Me va! ¡Ah! ¡Me está reviviendo! Lo tiré Nice, nice ¡Ah! No tengo nada de balas De placas Seguinte flex Toma Mi última Nada mames Eso nada más Ay, yo tengo un cajadito ¿Arriba ya vieron dónde? De donde estamos, allá arriba ¿De qué? Con mi caja Cayó otro allá arriba Cayeron dos, están peleando Vamos ¿Dónde tiraron la caja, güey? ¿Dónde tiraron la caja? ¿Dónde tiraron la caja? En el cuartito En el cuartito Dame tu dinero Pon yo, ahí vi Dame tu dinero ¡Ay, güey! No Dos snipers Que van a matar los snipers, Alex Tire uno, tire uno, ese Tire ese Tire el de aquí, al de aquí ¿Ya lo va a revivir ahí, está cerquita? No puedo ¿Ya lo revivió aquí? Sí, pero me están haciendo choca Me dispararon, me dispararon Me les quedo ahí Dame tu dinero ¿Quién está aquí? Oh, no Lo puché bien mal Luego tiré mis placas Para acabar ¿Quién puso esa chingadera? Ya pucharon ahí Güey, ¿cómo? Pues se metaron Está abajo, está abajo Sí Yo quería seguir en el nepe de arriba Güey Sí ¿Ya se aventaron los dos? No mames, no sé de dónde lo bajaron al culero De ahí, sigue estando el nepe de arriba Sí ¿Estás puchando Alex? Sí, estoy, estoy abajo de ahí Pues ya, pues ya No, 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 no Tire un rato Tire un rato Tire un rato Ya tiré otro El sniper ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el segundo piso No, no, no. Está viskeando ¡No mames! ¡Papilla aquí afuera, güey! ¡Va el tiro! ¡Maaaaa! Está perdida la pera. ¡Vamos! Dice que lo buggeara mi máscara, güey. ¿Dónde los revivos? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Y la tormenta venía viendo espacito Gracias por ver el video 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 No wey No wey Estrellados No wey 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 Ahí estoy, pues estoy en el camión, cabrón. El disco jamás ha matado muy en el camión. Sí, cierto. Pero ya, dos ya heridos. Un buen herido. Es Alex, ¿dejo el dinero aquí en el globo? No, no, no. Agárralo, agárralo. Ok, esto es Monty. Yo lo agarro, tú ve por el DS, yo voy por el Monty. Aquí lo tengo yo, aquí estoy aquí. No nos cuenta esto. Está haciendo bandera aquí abajo. No, si se pasa. ¿Más al dinero? ¿En el globo? No, en el globo. ¿Ya me da...? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No, gracias. Sí, 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 sí. Está separado. Ok. Vámonos. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Coche. ¿Se aventaron en globo hacia ustedes? Sí. No, no, no. Se acabó de ver. Un equipo güey. Bueno, ahorita va a ser. Se vieron aquí por el cerro güey. No, un gase se puede ser. No, no, no. Estoy en un auto. Vamos a ir por el mate. No, no. No, no. 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 No, no. Te engolló. No, ya me mató el ataque. Su compañero. Ya están enfrente güey. Un compañero de él estaba atordinado. maintenance. ¡Alec! ¡Alec! ¡Aquí! ¡Aquí detrás! ¡No mames! ¡Si se acaban de matar, se vaya detrás! ¡Oh no no! ¡Está apuntando aquí! ¡Se necesita levantarme! ¡Pueda revivir! ¡Alec! ¡Se aventó uno! ¡No me salen dos! ¡Se aventó uno! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Está llegando! ¡Está llegando! ¡Alec! 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 ¡Qué realista! ¡Tengo un arma bien culera! ¡Qué pedo con todos los equipos que llegaron aquí! ¡Alec! 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 ¡Que se salga! ¡Que me maten ya ahorita! ¡Alec! 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 ¡Dos! ¡Dos! ¡Pinche perro! ¡Nomás porque el culero de otro equipo me dio! ¡No! 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 ¡Tos dos ahí! ¡Sí! ¡Pero! ¡Hay unos! ¡Ehh! ¡Aquí! ¡Alec! ¡Para que me meten un dedo ahorita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puedo finalizar! ¿Qué? ¿Sigan ahí? ¡Mande! Hay que caerles, güelos, espero. Ya vi que están... Sí, ya vi que están peleando ahí. ¡No mames! ¡Quieto! ¿Ya ves? Se ganó el pachuco, güey. Tú lo mire primero, güey. Oye, hay barzos ahí, ¿verdad? Hombre, aquí. Aquí vi que se acaba de aventar uno. Sonido Hehehe ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay no mames, es que no trae uno de humo! ¡Suscríbete! ¿Qué haces? Hay una manera que voltearan para acá Este es el lado moderno Pero no va a nadie ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, yo voy No los veo, eh Oh, ya las vienes, ya las vienes ¿Dónde? Ahí Un armazón Un armazón ¿Tú bailas a Sniper si quieres agarrar? ¿Tú bailas a Sniper si quieres agarrar? Um... ¿Maybe? Ahí está tu esa madre Otro no, eran dos, ¿no? ¡Sí, amigo! ¡Jijiji! ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Vamos a ver, scállete! Ah, ¿Vara Sniper? ¿Y este... ... venga? ¿No te quedas? ¿No te quedas? ¿No te quedas? ¿Cómo? Ay no, hasta acá Eh, ya te quedas ¡Homaaaa! ¡Holestores! ¡Holestores! Bueno, estoy de aquí, mis tiempos de verdad No, esta... ¡Está bien! ¡Holestores! ¡Holestores! ¿Quién está viendo atrás? Sí, ya estaba cantando ¿Qué escuchamos? ¿Estás escuchando? Acá hay uno a la caja, aquí Oh, sí, ya lo miré ¿Vamos? Unos implacos, dude Largamos Tenemos que escuchar a ese ya Lo escuché Tú disparaste, güey Ya lo disparé Acá ya te escuchan ¿A grandes flechas? ¿En la casa, dónde? ¿The flechas, aquí? ¡Oh my god! Estás va a tener en el lado ¿No lo veo? Hasta atrás de una... Una piedra de... Tengo que tratar de agarrar mis armas... Oye, en la casa de ahí, güey Compraron una caja de amorillo Quíramiento ¡Gracias! Sobre la nave nadie, wey. Bueno, ahí estaba yo. ¿Se habrán salido? No. No, ¿qué va? No, no, no. No, no, no. ¿Estás seguro? No, hombre, regálame... ¿Ya revivieron? Regálame balas del Night for Alex. Ah, bueno... Van a caer aquí. Sí, pero que revivieron. Regálame balas, poquitas. Ah, ya, ah, 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 ah. ¿Por qué no te puedes un polylover en tu Sniper? No hay, acuérdate que en la... Ya, ya tengo un polylover en Sniper. Mira, tenemos la llave y... No, no se lo acabo. ¿Y luego cómo sale? Sí. No, ahí está... No, ahí está... Los dejes en placas y todo ahí. Hay gente... Me están apuntando de allá, papi, de enfrente. ¿De dónde? De por acá. Sí, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. ¿De por la tienda? Sí, sí, ahí estamos. Ahí están todavía, míralos. Ya no se miran por la forma. ¿Por qué no se pueden ver? No, aquí están instando. Ahí es igual a la izquierda. Tiro uno en la tienda. Aquí atrás. En la tienda, en la tienda. Por ahí no se le tienta. ¿Eh? Aquí abajo hay gente, eh. Me apuntaron de atrás de ustedes, güey. Ah, no, de un lado, de un lado. ¿Ya vieron de dónde? De aquí. ¿Estoy safe? Si pueden. Tú, lo revivieron. Sí, lo revivieron. Ahí están ahí. Ahí, este, el... ¡Uno! Le estoy decidiste de ese. Aquí, aquí, aquí. Aquí enfrente. En esa piedra. Aquí, aquí, ¿dónde estoy yo? Buena. ¿Alguien lo mató? ¿Va cayendo alguien? Yo fui, yo fui. ¡Cayó alguien aquí! Sí. ¿Te sigo? Sí. ¿Ya me mató? Sí. Está dentro de la bodeguita esa, güey. De la... Disparale, atraviesan las balas. ¡Ah! ¡A la verga! ¡Sí! Ahí. Ahí, ahí. Ahí está. Ahí está. ¿Aquí está bien el Caralex o no? ¿Pero cómo se... ah no era tuyo? Corre, 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 entreguéjate Bueno vamos, estoy de atrás Tienes uno ahí en la piedra de la tienda ¿No te puedes hacer pronto? Ya, fíjense Nooo, pinche machiche culero Párate, es que no te... Alex, ¿te acuerdas la canción? Bueno es que no sé, es muy joven Una que un wey tocaba la guitarra así como en una... Una pendejo En el espacio Que está con una nave espacial Oh, ese es el de... el de Grand Control ¿no? Algo así No mames, ese es David Bowie Oh, no sé eso No wey Una que era como una sátira de los ochentas Oh, sátira, ok Que... tenía pelo así como chino largo y tocaba así en una... en una nave espacial ¿No? No Algo de Love decía Es la misma cosa wey Pendejo Tú tampoco estabas vivo mucho tiempo en los ochentas, ok? Un año Pero no era de los ochentas, era de los dos mil y nada más que hizo una parodia No habrá sido... ¿Cuál? ¿Está como alto... flaco? Sí No sé, se va a tocar hacer como puras parodias No No No, si es un músico musical, nada más que hizo el video Oh Si es alto, flaco, con pelo chino largo Sí, pelo chino Ajá Pero no, no, entonces si... no hace muchas parodias, entonces no hace Ajá Game va a tocarse puras parodias Obroy El El Tres El Lo Crem ¡Suscríbete! 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 ¿En serio? ¡Sí! Estamos a Overkill ¡Vamos para atrás! ¿Quién quiere ir abajo? ¿Quién quiere ir abajo? ¿Con la cara? ¿Con la cara? ¿Entra de mí? ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás hasta arriba? ¿Alex? No, hasta abajo ¿Estás muerto? ¿Yo? Ah, ok ¿Un wey está hasta abajo? No, ya se puede Hay un wey hasta arriba Ya que puche, ya que puche Si No, no, no No, 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 pero ahí está lejos wey, están unas cajas Hasta el fondo Le llevó el helicóptero por él, ¿le quedamos al de arriba o qué? No, es que está aquí No, pero no hay por atrás wey No ¿Nos subimos entre los tres? Si, uno, dos, tres Es que uno, dos, tres ¿Va a tirar? ¿A quién? ¿El de arriba? El de arriba, el de arriba Llegué con nadie ¿Se aventó? ¿Loro? 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 ¿Estamos con el avión? Hey ¿Hay que te hizo? ¿Está muy por ahí? ¿Cómo siquiera se quedó? ¿Y esto? ¿Dije que te quedaste ahí? Oh, ahí viene el helicóptero El Oh, el bril está muerto ¿Quién irá a revivir al bril? ¿Sí, vamos? ¿Está muy por aquí el helicóptero? ¿ Wey? Si quiere darle a mi ¿Habrá inglés? ¿He hablado inglés? ¿De eso? ¿Habrá inglés, sí? ¿Hay gente ni la mano? Sí, ahí voy yo Ahí voy yo ¿Abajito? A los dos Allá me dio el taerí No, no tengo una llamada Ni voy a tardar, no hay llamada Aquíate, yo te salvo Ahí está, está cayendo uno ¿Quieres preguntar? ¿Ustedes tiraron algo? Yo Yo voy a bajar hasta ahí abajo No, 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 no ¿A ver? Oh, wow Oh, tengo uno abajo de mí, mira ¿Dos abajo de mí? Tengo dos abajo No Oh Creo que uno quiere subir ¿Ya está mostrado? No, no, acá abajo estoy viendo No, acá abajo de mí ¿Abajo de ti? Sí Ya no lo veo, ya no lo veo ¿Escuché? Ya está aquí No, ahí no está Puede estar hasta abajo, güey No, pero ahorita No, pero ahorita hizo ping Y la gente no lo veo ¿Aquí fue un Store? Ya se acos no ayer la compra, todo el día Ya no ¿Ahí dijo un Store? ¿Qué están comprando? ¿Qué están comprando? ¿Están comprando? No 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 se alcanza, güey ¿Cáncelo? Sí, vamos No, no No, no No se alcanza, güey Dile a Overkill que venga Bien Alex, ya con tu dinero alcanza Como super ahí arriba Ahí mire En el globo de al lado wey Estaba un equipo con este uno Ya cayó esto aquí wey En azul Si, uno A la verga wey Me va a brincar wey A la verga Está hecho, ya está hecho Está aquí, está aquí creo No está, no hay nadie No hay nadie Aquí, en frente de mí Se aventó abajo En el super ¿Quieres pusharlo? ¿Quieres pusharlo los dos? Si, uno, dos, tres, cuatro, cinco Se aventó, se fue, se fue ¿Qué sigue o no? Otro se aventó, otro se aventó Creo que se aventó o está ahí arriba No, arriba, está arriba Métete, métete, métete Nos vamos si quieres No, es que early Siste early No, ahí está Ya está Ya está Ya está No, ahí está No, ahí está No, ahí está Ahí está un lomo chile Juega Juega Ahí está, mira Miren por el frente Juega ¿Se metió? me metía me metía así pero ya había visto los pasos y él salió cuando ya me metí y dijo, oye, me escape oigan, ya viste los dos oigan, mucha gente acaba donde hicimos esa cosa pero soy f***ing pro yo soy f***ing pro los dos sí marcaron, había gente, no marcaron aquí, aquí hay dos de dónde, de dónde, de dónde pero estoy a marcar y marcar ahí ahí abajo de esa piedra los dos ya, ahí se me caen los dos para acá de dónde, de dónde de abajo estamos peleando vamos a poder roca el rey va la roca el rey roca el rey wow Oh Ya aquí güey Oh, mi apendecigame internal. Eh, aquí agarraste mi máscara dorada. Acávate esa tienda. Ya no agarré. Me empicto. Me compré, me compré. ¿Te murió otra vez el pendejo? Sí. ¿Qué era? Aquí era bien, muchachos. Gente acababa. No, que es el Overkill de nivel milón. Me aventaría otra vez. Por la piedra, me imagino. Oh, ya lo vi. Era mío. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Caiste hasta arriba? ¿Llegaste? Nunca llegas, wey. Es un milagro. No, no. No, no, no. Es un milagro. Venga, venga, venga. Ok. Aaaaah! Atrás del helicóptero. Atrás del helicóptera. Atrás del helicóptero. Ahí está uno ¿Lo viste? ¿Dónde? Marcado por aquí Yo voy a agarrar el guante Blanco ¿Se ha salido? ¿Nada lo viste, pincisco? No, no mames Dejaste el dinero y yo pensé que lo había revivido No me alcanza Dije, reviva, no, yo tengo Gravy Ah, el disco lo dejó allí No lo reviví, no lo reviví Pero yo pensé que ya lo había revivido, por aquí ¿Mataste a alguno aquí? No, 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 no Quita Cayó arriba Abajo Abajo Sí, hay, si tengo que buscar, ¿no? Está en duda por atrás Dude, son este... Haming toda la tienda Son este... brasileros Comprimé, ¿yo viví pues? ¿Estás cayendo? Ya tú le traes, le traes, le traes, le traes Le traes, le traes Me dijo Camper Me dijo Camper Me dijo Camper Me dijo Camper Pero si estoy buscando dinero Nadie viene Nadie, nadie ¿Está el ISCO contigo? Yo no arriba Ven, Alex Ven, ven ¿Ajustas otro? Ven, no sé si Acaso yo te disfruto Yo traigo donde salen más baratos, wey Ah, pues todos traemos, wey Voy a ir al Globo y voy a irle Voy a ir al Globo y voy a irle Le traes Le traes, le traes, le traes No tengo que ir No tengo que ir No tengo que ir No hay nadie, mira Ahí sale uno de tu buchquera Ese no, encima por el lado Vamos Aquí hay uno en la tienda, wey Aquí hay uno en la tienda, wey Hay varios Que chingas caes de directo, wey ¿Tienes placas de la tienda? Ayúdame atrás, wey Aquí Por aquí, papi Ya De azul Ahí está En las piedras ¿Dónde buscamos de las piedras? No veo nada Está tirado, tirado ¿Y de la tienda qué? Se fue Se sigue ¿No tienes health, Alex? ¿Llegó tu disto? No Se revivió este, wey Seguro que se revivió Yo estoy Wilter Por ahí Todo el balcón El bounty, el bounty Tú, por aquí, por aquí Tú, 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 ya sabes Ya te venden para un, wey No, pero nunca No, pero nunca No, no, no No, no, no No, no, no No, no Tú, tú, por aquí Me parece No, pero es directo Como caipa a Pia Todos Solamente hay puatero Solamente hay puatero Solamente yo puedo hacer eso Ahí está, ¿me? Puede Y otro aquí Tengo una de izquierda y una de izquierda. ¡Calla de aquí pues! Está enfrente ya, te salió. No, ahí no está más allá, pero ya está. ¡Calla de aquí, verga! Ah, yo te voy más atrás. Ah, yo te voy más atrás, otro voy más atrás. No, 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 no. ¡Atránsito ataque! Está de la zona. Por la tienda, yo estoy bien. Ahí existe. Ahí otro, ahí otro tirando. Estoy en el interior. A la casa, a la casa. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. No, 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 no. De la casa, de la casa. Me está pasando. En la casa abierta. Es justo que anan en la casa porque mis armas canten los mas yo mismo. Yo también agarré mi arma. Dijo, you guys are so fucking bad guys. Dame lo que sobra, dame lo que sobra. Toma, dame lo que sobra. Yo siempre te doy lo que me sobra. Hoy viene un camión a atropellarme. ¿Escuchamos el disco de cada uno con este camión? Sí, pero por aquí arriba. Se bajaron, nos da el camión. Ya lo vi el camión, no se está asomando a nadie. Ya se asomó uno, se asomó uno, va el camión, se regresó. Se metió, hay uno que se fue a la derecha, está pegado. No. Hay un hype. No se asomó uno, se volvió. Y se nos bajaron. Pase uno aquí. Para atrás del camión. Está en la otra casa, está en la otra casa. Ya lo pucharon. Ya lo pucharon. No, no, no. No, 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 no. No. De ese güey lo puedo matar, a la derecha estaba. Maten a de la derecha. No, güey, yo. Me bajé uno. Pero... Ya, 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 ya. Ya. Está oyendo? Creo que sí. Estoy viendo. Aquí. Ah, Alex. Ah, casi lo mato. Aquí están a pillar agua. Se está viendo. Se regresó a la izquierda. Agarra, lo dejé sin placas. Está bien. ¿Dónde, dónde? Oh. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la verga con ustedes? Se van a pichar, Alex. Ya lo vi. Sí, eran dos. Vi dos. Están ahí tirados en el canal. Son buenos. Sí, sí, es bueno. Lo dejé bien quebrados. Ya, se regresaron para allá. Pensé que hicieron llegar hasta allá. ¿Le quitaron para qué zona? Está vivía. Están peleando. Está pichando aquí enfrente a mí. Bueno, tenemos todas las zonas, ¿verdad? ¿Va a ser aquí primero? ¿A la izquierda? ¿Se cubre? Están peleando lo de allá. No, no. Ahí se va a bajar, güey. No se ve, güey. ¿Eh? Estos, güey, son buenos. Aquí en la casa de enfrente no hay nadie. Aquí en la casa de enfrente no hay nadie. Querido, chupuchemos. Quinta en la otra casa. Estos güey son buenos y no los veo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ya los vi, enfrente a mí, a diagonal. Derecha. No, 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 no. 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 Está peleando con el güey de ahí, de la derecha. ¿Salió a la derecha? Oh, my God, dude. I'm fucking going. Sí. Disparan de la izquierda, ¿eh? Disparan de la izquierda. Es arriba, es arriba, es arriba. Es arriba, es arriba. Es arriba. ¿Qué es lo que es eso, arriba? No sé, aquí. Es como en la... Voy a aventar atrás, a ver si sale alguien. No. Dude, pueden comprar güey bien. Empieza. Vayan a comprar, vayan a comprar güey. Vayan a comprar uno. Vayan a comprar uno. No, no me quedan Salix. ¿Tienen... ¿No tienen hardline o no? Oh, para bien, no. El disco se tiene todo. Ahí te dejaron dinero, mira. Queda un equipo. Queda un equipo. Queda un equipo. Queda un equipo. Queda una güey, nada más. ¿Dónde está? Le di. No el tiró. No. 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 Ok. Queda un equipo. Queda un equipo. Te Apostó. Nadal. Más me robé una güey... hay en las casitas que caímos arriba... un es lo que venía viviendo por fuera... Esa fue la única que me robé. Gracias por ver el video. 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 A la verga, tuve, es... ¿Es un chumange? Es un chumange. Gracias por ver el video. ¿Se dio gente? Sí. ¿Aquí a la izquierda? Y en ahí donde está el... ¿Lo mató o no sabe? ¿Está arriba? ¿Hasta arriba? Sí, güey. Ya le llegó otro way por afuera. ¿Está arriba? ¿Está arriba? ¿Está arriba? ¿Está arriba? No. ¿Está arriba? ¿Está arriba? ¿Está arriba? ¿Está arriba? Estoy reviviendo Acá está el otro Necesito balas, me bajé ¿Mátate a lo demás? Ahí en amarillo estaba el que quedaba No ganas ningún lugar Te quiero Me sentí que no me dio imes hasta ahí Te digo Un momento Yo tiré a esa tirna Ah, qué macho Piden a esos pendejas que tú ahí Oh, no lo he ajustado esto Oye, habló, ¿no? Dijo voy Es que lo iba a gente con... Dijo voy Esa es de... Como de Libia Como de... Túnel no es Pero parecía de Túnel, Libia, por ahí Es de Estambul No mames, ese es de Argelia No hay gente Una cojona de ahí De hecho, Zidane es... Es de Argelia Mango, amigo No hay gente No hay gente Le dimos los dos de arriba Y luego le dió lo otro el cajón Guay me pudo haber metido pero... Es cierto Te puso en la risa Compran Graziiii No Aaaaaaah Yo lo preen aaa ¿En serio? Ah, yo lo preen aaaah Aaaaaah Dejaron algo? Dejaron poner una mochila nada buena Ah, yo lo preen aaaah Aaaaaah No en serio Aaaaaah Ahí ya lo preen aaaah El escueba wey Aaaaaah Ahí va el otro weyero Aaaaaah This is my 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 Aaaaaah Lo que me voy a cañar es de rock alex ¿Vamos acá? ¿Una de rock? ¿También roll? Ah, rock cristiano Tío 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 No mames, me caí a la verga. Este está abajo, creo que este está abajo. No hay nadie, está abajo. ¿Se pasadieron? Está aventado, está aventado, sí. ¡Ay, déjame finalizarlo! ¿Dónde eran dos? ¿Dónde eran dos? Y el otro corrió. Se corrió. Está en mi espalda. No veo disparos. No te lleva el disco. No te lleva el disco. No te lleva el disco. Esto PR. No hay nada de esto, ¿eh? Ok. Ah, bueno, nada. ¿Vale? Eh, nada. ¿Revivieron? Sí, sí, sí. ¿Vale? Ya. ¿Vale, Ricardo? 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 Creo que, además, es el de mixto. Revivió. Estoy cayendo. Se va a ir blag7r3 y despejarse y despejarse Aquí estoy en esa parada del changelar. Son mangos. Son mangos. ¿Será? Revivieron a dos, el cual que revivió no estaba en contra No hay to... ahí... maté uno, mínimo hay otro ahí ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué era? ¿Veis fue? No No era... Era el teléfono de tu mamá ¿Estás en un servidor de Brasil? ¿Verdad que pones brasilera? Nos comentamos ahí en la... Creo que apagamos tu celular ¿Me asiento? No, no hay nada No, no hay nada No hay nada Espérate Acabamos en el otro globo y luego... Y luego en otro globo y luego en otro globo. Es como los putos globos que pusieron en Watton. Tiro bombas. Ah, ¿viste como los que veo? Tiro bombas aquí, wey. Ya la viento? Ya. Esa es la del dinero, ¿no? No, aquí, conmigo. Let's go, Alexander. No mames, ya la vi. P. Tiro bombas. ¡Chau! ¡No! ¡Ugh! ¡Pum! ¿Escuchaste? Sí, lo escuché, pero no escuche, que dijo. Dice, como, ¿qué? Dice, dude, you are hacking. Alex? ¿Estás ahí? A ver si me tengo que ir al lado A ver, me hay que ir ¿Qué alegría? Vamos a... Dejar al lado ¿Está arriba? No, está en el medio Ahí Ahí está, ahí está ¿Está arriba? No, ahí está en el medio ¿Está arriba? ¿Está ahí? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí ¿Quieres ir ahí? Voy a agarrar ese contrato ¿Quieres UAV? Sí, voy a meterlo ¡Vete! ¡Vete! ¡Ah, ya va! ¡No! ¡Vájame que social! ¡Shut up! ¡Vamos a la copa! No, 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 no Es banco ¡No! Tengo muchos aquí Miguel, ¿no? Ustedes arriba solo Hay uno abajo Como que están subiendo hasta arriba ¿Te lo bajaste? Abajo de ti hay uno Vamos Güey, que nos subieron todos, qué pedo Yo estaba bastante bien Yo también, güey Vamos Si me tengo que ir Ok Que bueno, porque no lo estás haciendo No, no, es que tengo que salir No lo estabas haciendo Eh, derecha Sigue ahí Estoy apuntando, izquierda No, no, no Yo no 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 Gracias.